Eso dice, ¿por qué no le calas? Aprovechemos este es el mejor momento, no más que sea todo lo civilizado Y no empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto, está bien, yo lo acepto ¿Qué quieres que hagas si he tenido mala gracia? Si quieres que otra sea de amarte por completo Eso, ¿por qué no empagas tus cositas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás bien dices si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu pareja y vete con ella ¿Por qué no le calas? ¿Por qué no le calas? Si te resuelves una vez te felicito Y de verdad deseo que te vaya bonito Si no es así, no más lo piensan Hazle de chiquito Pa' que vea, tienen que probar lo de la calle Pa' que valoren lo de su casa No estás a gusto, está bien, yo lo acepto ¿Qué quieres que hagas si he tenido mala gracia? Si crees que otra sea de amarte por completo Por qué no empagas y le buscas y le calas ¿Por qué no le calas? Quizás bien dices si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu pareja y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resuelves una vez te felicito Y de verdad deseo que estaba ya Junito, si no es así, no más lo piensan Te vuelves ¡Ale, ale, ale!